Bueno, ya cumplimos una primera etapa en lo que está relacionado con una maqueta visual. Quiero que vayan como diferenciando las situaciones. Dentro de la maqueta que hicimos, solamente marcamos el primer piso, el segundo piso. Hicimos pisondones, etcétera, ventanas, escaleras. Esto es el caso de una maqueta virtual. Ahora, entramos ya a analizar la parte destabilizada con espacios intelectuales. Si nos ponemos a manejar esta maqueta, que incluye los muebles, se van a volver demasiado pesados estos cambios. Se van a volver inmanejables, porque cuando vayan a problemas cereales, él va a empezar a analizar toda la maqueta. No les dejen solamente espacios. Y se empiezan a analizar los problemas de los espacios. Entonces, cuando tengan ustedes el cliente que necesita esos servicios, que necesitan hacerlos. Ahora bien, si ellos necesitan, se llamó Manuel en todo, se lo harían, pero se tienen que hacer un problema, sin suerte a él. Porque no hay otra manera de mostrar todo lo de adentro. Ahora, lo que vamos a hacer en clase, es seleccionar esta zona del primer piso, que sería la zona del otro. Esta zona pidieron para hacer el análisis de los espacios intelectuales. Entonces, ¿qué debo hacer con todos los muebles? Hay que desnudar el libro. Entonces, para no dañar la maqueta, porque también no se la pueden pedir. Lo primero que hago es grabar todo el dibujo, lo que tengo, con otro nombre. Grabarlo con otro nombre. Así usted no va a perder el dibujo, y lo va a utilizar como lo quiera. ¿Listo? ¿Listo? Lo segundo. Con otro nombre. Lo segundo, si se quedaron graves. Entonces, con él, si se acuerdan la primera clase, cuando llegamos el primer dibujo. 15 15 16 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 25 25 27 28 31 31 32 32 32 33 33 33 33 39 40 40 40 40 41 42 42 42 42 43 42 43 45 47 47 48 49 49 50 50 42 41 42 42 42 42 43 43 45 45 45 47 47 47 la ejecuta se va a cortar o dejar el área que se va a necesitar eso se hace con el comando play y estamos listos, estamos con otra mano entonces tengan en cuenta igual para el interior como para el exterior si a mi me piden el exterior y el parqueado interior el porro, el porro de la lente y solamente dejo el porro repito, a menos que el cliente quiera hacer otras cosas pero esta es una manera de agilizar las cosas cuando hay mucho que hacer ahí entonces yo me voy a el dibujo, aquí lo tienen ya lo he grabado como clase 5, este sería clase 4 me voy a, si lo quieren hacer rápido, a format layer 2, layer free bueno pero colóquense en el layer 0, para que pueda apagar lo demás si el layer 0 no lo han usado entonces voy a format layer 2, layer free y congelo el primer piso lo voy a congelar las puertas, las ventanas tal parece que aquí no hubo layer para puertas bueno y las escaleras también me faltó ya por ejemplo ahí ya hay un error se fue en el primer piso en otro layer pues que no es entonces vamos a comprobar todo porque parece que aquí no hay no está como clara la cosa este, vamos a ver pertenece, miren, se dice a escalera este, escalera entonces este hay que colocarlo al segundo piso se supone que es el segundo piso aquí ahora sí este ya está en segundo piso muy bien entonces se podría congelar segundo piso vamos a congelar segundo piso listo ahora sí eh estos serían pisos dos ¿verdad? estos serían pisos dos vamos a ver si está miren que ahí no está entonces pongamosle pisos dos pisos dos listo congelamos pisos dos ahí está pero se fue con la losa adiós entonces separemos la losa y coloquémoslo en losa losa, 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 losa losa, losa donde está losa listo listo ahora sí iremos a ver losa uno eso es pisos dos eso es y esta escalera a ver dónde la colocamos este es el problema este es el problema vamos a seleccionar todo listo esta en escaleras esta abierta entonces congelemos escalera listo parece que ahora ya está abierto bueno, entonces descongelamos todo, la ITH 2 de 1 format la layer print segundo piso, listo piso del ajá este no nos sirve la base y nos quedaría esto, esto es lo que vamos a usar aquí también había un error, que era la puerta la puerta cuando se que la que la hay 0, en la ITH 0 entonces la vamos a colocar en la ITH 0 entonces esto debe estar en la ITH ventana puerta de acuerdo la ITH puerta la ITH puerta puerta listo ahora si la ITH 0 bueno, pues hay que hacer todo eso desde el comienzo para que no al final uno no tenga problema bueno, entonces voy a formas layer 2 layer 3 y congelo el primer piso los pisos del primero estas puertas y esta ventana listo ah, me faltó la losa que no se me quede sin congelar layer 3 la losa sería esto listo y las escaleras ahora si lo que queda lo que queda oigan bien lo borran lo borramos y para corroborar que todo está bien la ITH eso es lo que vamos a trabajar esto de aquí porque vamos a utilizar solamente en la parte de la sala comedor ya vamos a ver lo que hay tengo eso que voy a trabajar ahora PURG ustedes ven que aquí hay mucha cantidad de layer que no vamos a usar entonces le doy PURG recuerda PURG me va a salir ese cuadro abajo está activado el botón PURG le doy PURG le digo PURG todos ALL es todos los sistemas nuevamente se activa el botón pico otra vez otra vez le doy PURG ALL y ya se desactivó cierro compruebo ahí están los layers listo ahora sí ya pueden empezar entonces vamos a preparar primero el espacio les sugiero que vayan a Wilmer aquí tengo esta zona de acá esto de acá no lo vamos a utilizar como tampoco este del patio está aquí entonces lo primero que voy a hacer es hacer un corte de sobre esta pared en esta dirección para que esta parte de acá de la izquierda se borre no lo voy a usar para hacer eso entonces hago lo siguiente pongan atención ustedes ven la UCS la pican aparecen las agujitas cogen la aguja del centro la del cuadrado y la colocan en cualquier parte luego toman la Z y la ponen en dirección hacia lo que van a quitar miren como queda el plano XY el plano XY queda perpendicular a la pared vertical que hay ahí listo bueno ahora comando slides pueden ir aquí a modify 3D operation slides corto ya lo habíamos hecho donde es pico slides mucha atención ahí acá me dice seleccione los objetos que va a cortar a quien voy a cortar pues a todo eso all all significa todo o si no quieren pues seleccionen todo y listo enter como no hay más objetos le doy enter y abajo me dice seleccionar un objeto planal o también lo puedo hacer en el plano XY YZ ZX o 3 puntos como aquí no dice ninguna cuchilla voy a seleccionar el plano XY luego me dice selecciono un punto donde va a estar el plano XY yo toco aquí en esta parte donde voy a hacer el corte ojo con eso no es aquí sino aquí para que quede el espesor de la pared luego me dice que toque un punto de lo que se va a quedar oigan bien eso si yo corté estoy cortando aquí ahora me corté un pastel y corté por aquí ahora me está diciendo ¿cuál es el que va a comer? ¿qué es el que voy a adecar quien dice que no va a este pero el que lo voy a dejar este entonces toco un punto cualquiera de estos del que se va a quedar aquí por ejemplo y fíjense que cortó ya está cortado todo esto que está aquí se puede borrar sin problema ahí ya sería basura lo que quedaría ahí listo miren entiende que se cortó ese trato entonces yo me estoy quedando con el espacio que voy a trabajar ahora me hace falta otro corte que sería esta zona de acá que no voy a usar sería la zona de ropas y el patio entonces el patio le voy a hacer aquí una puerta para que no se pueda mostrar la parte de adentro si la fuera a mostrar pues entonces dejaríamos ahí el corte bueno entonces otra vez UCS enter enter para poner la UCS como estaba recuerden eso y vuelvo a hacer el corte ya lo hicimos con el plano XY lo podemos hacer con una cuchilla también ya les voy a decir como pico la UCS cojo la agujita la coloco aquí o en cualquier parte la voy a poner aquí y toco la Z recuerden la Z debe colocarse en dirección perpendicular al plano que queda ahí está hago una cuchilla un rectángulo donde voy a cortar voy a cortar aquí miren bien aquí no acá ahí y doy comando slides slides enter seleccione lo que va a cortar como les dije si quieren darle all o si ustedes quieren hacer una ventana así pues da lo mismo objeto planar toco el objeto y me dice nuevamente que lado va a quedar acuérdense que es el lado que se va a quedar como que es la llame este de aquí y se corta pues lo que lo que queda ahí usted lo puede borrar porque ya es que no tiene conexión y se puede borrar sin problema ahí tiene en ese caso miren no hay segundo piso no hay zonas de habitación solamente lo que voy a tomar ¿está claro? UCS enter lo de pi eso es en el caso de que a ustedes le pidan el análisis de algo interior entonces en clase vamos a hacer la sala comedor ustedes harán otra zona diferente a esta puede ser cocina puede ser una alcoba un baño un estudio menos sala comedor ¿listo? en su y en su proyecto en el de clase vamos a hacer sala o vamos a hacer solo sala bueno ¿listo? cualquier otro en menos la verdad ¿listo? vamos a comentar por el inmueble pues es una parte importante dentro del físico interior inmueble ustedes son interioristas no decoradores hablan exacto de una ¿no? eres valiente ¿prende generos compagnie dentro del intivo es gambol interés visita es entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos vamos a ver 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 No es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 0.618 es el número de medida a una o 1.618, que es la de los dos. Este es el ingrediente entre este, o este entre este, es el alquiler. Entonces, esto que tiene que ver con la amigas, se aproxima al número a uno, porque la desmulti la diferente. Tiene 60, 90, 60. 60, 90, 60. 90, 60, 90. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es tu idea? Si usted divide 60, 90, se aproxima al número 6. Si usted quiere dar el ejercicio profesional, no tiene nada, entonces usted debe tomar la función preferida. Se divide su estatura y se lo obligó a repetir. En el rostro, usted divide la distancia entre el pómulo, desde aquí, entre las alturas del frente y el mentón, y de la distancia entre el pómulo, desde aquí, entre las alturas del frente y el mentón, y de la distancia entre el pómulo. Y de la distancia entre el pómulo, desde aquí, entre las alturas del frente y el mentón. El espacio no lo dio con el estante. Usted tomó la medida de aquí, y es 1, 0, 5. ¿Qué medida le va a dar a este largo? Para el que quiere proporcionar el punto de la divina. Entonces, para eso está la medida de acá. Tendría 1, 0, 5 dividido entre 0, 0, 18. ¿Cuánto daría esto? Lo hago yo aquí. 1, 0, 0, 5 dividido entre 0, 6, 18. Ah, pero es caro. De la lazado de laopsia. Da 1, 0, 6, 69, 9. ¿Puede usted? Está listo. 1, 0, 7 versus 1 av Kings. Si usted lo hace, va a tener el 100% de unidad que es cualquier acto profesional. ¿Qué hacían los artistas? De ejemplo, el de Leonardo da Vinci. Ustedes han visto la circunstancia. ¿Verdad? Voy a dibujar aquí la circunstancia. Miren bien, le voy a poner aquí el cuadro. No, 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 no. Ustedes saben el tamaño de ese pequeñito, ¿no? Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar aquí. Es lo malo de él. Bueno. Miren. Es una sección cumplida. Incluso, ustedes no van a levantar. Para que, en el día de hoy, en el día de hoy. Miren. Adicione. Observen lo siguiente. ¿Qué es lo que puedes ver? Dos más. Dos puntos importantes. Miren cuando yo paso esta línea aquí. Y atraveso otra cara. ¿Se dan cuenta de la proporción? Que esta proporción es. De aquí a aquí. En el cuadro. Dividido. De aquí a acá. Esto me da esta distancia. La posición es. A esto lo que le llama. Un mundo de atención. De dificultad. Ya por lo mismo. Observen. Con las manos. También está. En la misma dirección. De la misma posición. Eso es lo que más llama. La persona de la humanidad. Y la humanidad. Y la humanidad. Ya no hay buenas situaciones. En la. Conferencia. Se tiene. Bueno. En la misma posición. No solamente. Nos apita. De un caso. Es que también. En el día. Todas las manos. Todas las manos. Todas las manos. Ahora. Cuando se va a dar una obra de pintura. Se dice. Que se forma. Que se va a pintar. Que ya tiene una forma de. Que se va a pintar. Bien. Ahora. Usaremos la mesa otra vez. Ya le dico la medida. 1-23 por 2-40. Esa sería la cubierta. Vamos a. A hacer. Que vuelva. que huele la cubierta de unos 8 centímetros, 8 centímetros, y en este lugar vamos a colocar las partes, pero como la mesa es un poco grande, entonces ustedes han visto, y de una vez les digo, hay gente, por ejemplo la gente de los supermercados, ustedes saben que una de las características de los supermercados es, primero, si solo tengo un supermercado, la mayoría de los supermercados traen un supermercado, porque tienen un supermercado que la gente suba, y cuando hay supermercados que ponen arriba, los barajas, las papelerías, cosas que se cultivan en el supermercado, para hacerlas subir, pero si llega a un espacio donde esta lleno de columnas, y ustedes dicen que están amarradas, que están amarradas con una estructura de 5D, 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 que amarran todas, y abajo, entonces, yo voy a quitar esta columna, y esta, debo entonces hacer que las fuerzas que están los supermercados estén, recibiéndolas, los supermercados, por eso cuando hay un espacio muy abierto, y una realidad, los supermercados, los supermercados, en este caso, en la mesa, tenemos 4 columnas, pero las luces, el estado es muy grande, por eso hay que reforzar con un interés, que en este caso, digamos, un parágrafo, parágrafo, que van a soportar ese peso, el estado de tu espada, y aquí en la mitad, debe haber otro parágrafo, que dice que esto se expanda, y ustedes, el estado de la cámar Bitcoin, ustedes pueden cambiar los Tai, también de получion, de dividir por el bajo, van a dar respuesta, aquí en las tablas, la estructura, que hay en la mitad, hay una y un parágrafo, tiene esta прирamita que está bien hinchada, Hay una tabla que pone los dos tablas ¿Cómo se llama esto? Se llama cola del milagro Esto también se llama cola del palo ¿Qué hace eso? Fíjense bien, eso hace que las camas se abran Y aparte pues, nunca va a poder quitar esta tabla No es clavar, que no hace que las camas se alvenen Si en mi casa, que no tiene el, que está clavando Eso no es de la noche Por eso colocamos este palo aquí ¿Listo? Le agregamos un detalle ¿Listo? 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 No es que la vieja ¿Sisppiclio? ¿Listo? ¿Se puede abrir ese? ¿Listo? 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 La parte de arriba es madera, digamos que en el centro hay otro lado, y otro largo en la parte de abajo. Van a haber cuatro pedazos, los doce, la de abajo y la de arriba vamos a ponerle 25 centímetros. ¿Cuánto es? 50. La mesa tiene la base. ¿Cuánto le damos el grueso a la cubierta? Fue a ponerle tres centímetros. Ahora, en el centro de esto vamos a poner en YouTube. Aquí atravese la pata, entonces ¿cuánto le pondríamos? ¿Cuánto tiene la mesa de alto estándar? 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 ¿15? ¿12? ¿35 menos 3? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿15? Si se fijan, este ejercicio que hay que hacer no es que yo voy a avanzarle, a hacer, para ¿Qué tamaño le doy a la pata? 8 centímetros por 8 centímetros. Y acá voy a hacer un detalle del parámetro. ¿Qué ancho le doy a la pata? 2 centímetros al parámetro ancho o 3 de espesor. 2 centímetros al parámetro ancho o 4 centímetros al parámetro ancho o 4 centímetros al parámetro ancho. ¿Cierto? De aquí al parámetro hay 10.5 ¿Cierto? Porque esta tiene 3. Menos 8, 5. Divide entre 2, 2, 5. Más 8, 10. Listo. Ahora sería por el morro de la mesa. Hay que pensar en la escritura. ¿Por qué? Esta pata no vamos a tener un 3 de tiempo. ¿Cómo la harías? El lado de allá. El lado de allá. El lado de allá. El cubo. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Estarían los cubos del sufrimiento. Todos. Hay muchas maneras de hacerlo, unos cortarían los brazos de pares, cortarían los brazos y los cubos, eso no aguanta, no sirve. Otros dirán no, yo trajo así un placón con los negros de tubo y los atornillos, tampoco sirve. Otros dirán con 3, lo hacen todo el cubo y la manera simplemente sirve de matizar a los padres. ya que ustedes planean eso entonces vamos a tocar y aquí lo primero que van a hacer es un layer que se llame mesa doble clip cierro y listo hago un rectángulo de dimension primero el ancho 1.20 luego el largo 2.40 ahí está primero la cubierta inmediatamente le doy un offset de .08 que es el volada luego hago otro offset de .02 pero que? 8 tiene la parte menos 3 queda 5 2.5 0.25 luego otro offset de .03 y otro offset de .025 que sería el volado por dentro listo bien de que ahí está planteado ahora la pata que sería otro rectángulo de aquí a aquí si usted quiere le da mirror para hacerlo este en la mitad acá luego le da otro mirror para hacer este y este de la mitad que nos hace falta es parar del centro hacer una línea en la mitad de aquí a la mitad de acá y como tiene 3 hago un offset de .015 sería la mitad para este lado la mitad para el otro lado que son 3 quito la del centro y ahí está planteada la mesa eso es todo ahora bien hay dos maneras de hacerlo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo ¿cuál hacen ustedes? de abajo hacia arriba claro, bien de abajo hacia arriba ahora no van a hacer las cuatro patas como que van a hacer una de aquí empiezan ustedes a planear lo que van a hacer ojo con eso ojo con eso porque de esto depende la calidad del render y de que los materiales funcionen ojo con eso ¿como? en los demás ojo con eso es el decorador es el decorador es el decorador si no quieres analizar las secciones de las rondas rectas en las rectas , abiertas todo se puede todo se planea Ya iremos avanzando para que ustedes empiecen a aplicar. En este nivel no vamos a alcanzar a mirar lo que son el manejo de superficie. Eso lo hacemos en el diplomado. ¿Ya? Por eso aquí nos limitamos al manejo de malla y de sólido. Donde veamos malla van a ver cómo trabajamos la parte curva. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer la pata. ¿Qué es la pata? Una caja. Hago la primera caja. ¿Qué altura? Punto 15 a punto 25. ¿Listo? Luego viene otra cajita de 12. Entonces la hago aquí mismo. De aquí a acá. Punto 12. Y se repite la 25. Si usted la quiere copiar, pues la copia. No la quiere hacer de aquí a acá. Ahora, ¿cuánto se separan las dos? Muevo la primera. Punto 0.5. ¿Cierto? Muevo. Ojo ahí. La primera y la segunda. Punto 0.5. ¿Si ven? Este es el ejercicio tridimensional que uno está haciendo. Y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Ahora voy a meter el cilindro. Para eso, construyo una línea auxiliar en diagonal que me va a mostrar la mitad de ese cuadrado. Donde saco un cilindro en la mitad de la línea de radio, punto 0.3. Y lo levanto, ¿cuánto? ¿Cuánto es el que se levanta ahí? Punto 72. Ahora bien, usted le va a hacer un hueco al bimbo. Y va a hacer que se meta ahí. Es otra cosa. Y eso sí tendría que ser, pero exacto, usted va a mandar un vidrio templado a hacer y le falla, se daña. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace? Al revés. Usted hace un hueco que se puede atornillar sobre la pata. Esto ya da más opciones de mover la pata. No al revés. Entonces, bueno, le doy punto 73. 72. Listo, ahí quedó el ejercicio. Ahora vea. Esa es una pata. Bueno, vaya pensando usted en el material. Usted le va a dar madera a estos cuadrados, ¿cierto? Entonces, empiece a unirlo. Entonces, le doy unión. A este, con este, con este. Entra. ¿Para qué? Porque cuando vaya a darle madera, se selecciona de una vez todo. Usted se imagina ahí, seleccionar pieza por pieza, en una mesa, en perspectiva. Eso va a hacer unirlo. Pues ya tiene que ir pensando. Ahora le doy mirror. Miren que tan fácil es seleccionar otro mirror. Bastó con hacer una para hacer los demás. Ahí están las cuatro patas. Pero, si usted toma una pata, queda independiente. Entonces, se nos vuelve otra vez el mismo problema. Entonces, ahora, hagan una unión de esta pata, con esta pata, con esta pata. La pata, no el cilindro. Y la pata. Entra. Ahora que tenemos las cuatro patas unidas. Y, a la vez, hagan unión del cilindro. Entonces, hago unión del cilindro. Este, con este. Y este, y este. Entra. Entonces, les voy a poner aluminio. Entonces, todos ya tienen aluminio de una sola. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue ahora? Los parales. Entonces, hago uno. Con caja. Miren que todo se reduce a eso. Acá. De aquí. Al otro extremo. Con una altura de punto 2. Listo. Y el otro, que es el largo. También otra caja. De aquí. Al otro extremo. De punto 2. Los otros los hago con mirror. Mirror. Este. La mitad. Y mirror. Para este. En la mitad. Listo. Ahí tienen la. La. Los parales. Hay que subir los parales. ¿Cierto? Pero que me falta. El del centro. Que sería otra caja. De aquí. Acá. Punto 2. Ahí están. El centro. Y los demás. Hago unión. Para levantar todo de una. Y no ponerme a levantar una caja. Cada cosa por un lado. Este. Este. El del centro. Y el del otro. Lo muevo. Muevo. Y desde ahí seleccione todo. ¿Cuánto? Lo levanto. Tiene 12. Menos 72. ¿Cuánto lo levanto? Treceño. Y queda. Arras. Con. Las patas. Miren entonces. La base que tiene la cubierta. Va a ser muy sólida. Otra vez. Hago unión. De estos parales. Con las patas. Porque llevan la misma madera. Entonces ya tengo la estructura. De los tubos. Y la estructura de mover ahí. Ya me queda solamente la cubierta. Otra caja. De aquí a acá. De 3 centímetros. No quedo mal. Caja de aquí a acá. Punto 0.3. Y la muevo. ¿Cuánto muevo? Este. Para que quede. Punto 0.75. Punto 0.75. Cerciórese. Con una vista frontal. De que. Este bien. Miren. Ahí quedo mal. No era 0.75. Sino 0.73. De vuelvo. Y muevo. La cubierta. Punto 0.72. Pues ahí. Ya está. La cubierta ras. Y está. Bien hecha entonces. La mesa. La podemos ver. En conceptual. Aquí está la mesa. Gracias. Ya ustedes tienen las herramientas. Con piles. Para el chamber. Para las esquinas. Etcétera. Etcétera. Y tienen ya la mesa. Con su estructura. Y todo. Funcionando. Le grabamos esto. Y ustedes ahora. ¿Cuánto es la medida de la alquina? Dato 45. Por. Por. Vamos a volar. En general. El asiento. ¿No? Nosotros es la silla. Nosotros es el asiento. Componen. El asiento. Con el asiento. Las patas. Tienen como están aquí. Estas dos maneras. Estas dos maneras. Estas del asiento. Estas del asiento. Es que les están dadas. Y también tienen. Los parales. Vamos a volar aquí. 3 centímetros, detalles de la parte serial, el muestre es solamente 2, y el 2, y el 2, vendría el cómplice, lo que sería la base del asiento, el asiento y el 2, el asiento y el 3. Este tiene 3 centímetros y el 2, y el al contrario tiene cuánto es la suya? ¿Cuánta altura tiene? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene cuarenta lejos? ¿Entonces? Es que somos diez Sería menos Cuarenta y treinta Quince cuarenta Quarenta y cinco Listo, hay algo que hay que tener en cuenta, es la base de la siguiente, tiene las patas, y tiene las patas, que tiene una iluminación de 5 grados, y tiene las 5 gradas, también es falta de una patatea. Y a este... y a este... 5... o 1... y a este... La altura va a ser 1... 30... Una silla de comedor, entre más alto el espalda, más elegante, pero eso generalmente es más alto el espalda, y listo, ya está, se aplicaba, ahora leemos, colocamos las medidas, vamos acá, ya saben que hay que crear un layer primero, y vamos a llamar silla, doble clip, y borro aquí, planeo la silla, vamos a cambiar el color, aquí en propiedades, hacemos lo amarillo, hago un rectángulo, d de dimensión, punto cuarenta y cinco, enter, punto cuarenta y cinco, enter, y ahí estaría, la base, offset, de punto cero tres, enter, la pata tiene, cuánto, ah no, le pusimos la pata, nos faltó esa medida, como tiene uno aquí, sería, dos y dos de cada lazo, entonces hacemos un offset, de punto cero dos, aquí, enter, otro offset, de punto cero uno, que sería, el paral, y otro de punto cero dos, que sería, ya para conformar la pata, estaría ahora la pata, con un rectángulo, y lo quieren hacer, sin copiar, sin copiar, o copiar, o volverlo a hacer, pues como quieran ahí, muchas formas de hacer, listo, aquí hay un detalle, vamos a colocarlo en planta, ya saben que esta parte de aquí, se une acá, recuerdan el comando para estirar, muy bien, entonces, utilicemos el comando stretch, S, enter, y tocamos la punta, que vamos a estirar, con ventana verde, y estiramos de aquí, acá, ahí tienen entonces, planeada pues la silla, volvamos a la isometría, y hacemos la pata, una caja, la misma cosa, que con la mesa, de punto quince, luego otra, de la misma, puedo copiar, y muevo, esta pata, punto diez, entonces, le hago el tubo, le dije, que es importante, estar en la wireframe, para poder trazar el resto, con una línea diagonal, buscamos el centro del tubo, hacemos, un cilindro, en la mitad, de radio, si tiene cinco la pata, vamos a darle punto cero quince, en radio, y la levantamos, punto cuarenta, ahí está, la pata, entonces, si unimos estos dos, ya saben, este es madera, para luego repetir la pata, nos podemos dar mirro, en la mitad, y menor, las dos patas, pero, en la mitad de acá, no de este fuera, sino la de adentro, ahí están las cuatro patas, pero, faltó, el cilindro, entonces, volvamos a hacer, unirro, y el cilindro, la mitad de aquí, de adentro, recuerden, unan lo que es madera, unión, madera, y unión, lo de hierro, lo de acero, lo de aluminio, el tubo, n, listo, que falta, los parales, o otra caja, ven que es lo mismo, en miniatura, la mesa, tubo, punto cero cinco, punto cero cinco, puedo dar mirro, el otro parales, el otro parales, y aquí, acá, punto cero cinco, y mi error, este sí, en la mitad de aquí, los unimos, parales, este, 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 enter, y lo subimos, creo que aquí también lo puedo, tomar, la mitad de este paral, a la mitad de, la pata, sin darle medida, ahí estaría, entonces, ya, la mesa, unimos, los parales, con lo de madera, y queda, entonces, la, la estructura del asiento, del asiento, ahí, hago la base, con otra caja, como si fuera la cubierta de la mesa, de punto cero dos, muevo, cuánto sube esta, tiene cuarenta, punto, cuarenta, vamos a hacer la frontal, recuerden, para verificar que esté bien, ahí ven, y, por, hacemos la, el asiento, con otra caja, de aquí a acá, pero esta tiene, tres de espesor, y, como ustedes ya saben, pues, se le hace el filet, para que quede, rematando, redondo, filet, aquí, como tiene tres, toco la esquina, y le doy radio, punto cero tres, toco las aristas, la data se puede, enter, y ahí queda, listo, el, esto sería un asiento, o un banco, pues, pero no, nos hace falta, el escaldar, para el escaldar, entonces, no hay, cosa más sencilla, que, sobre la base de la pata, de atrás, hacer, el escaldar, ¿cuánto dijimos? uno, treinta, menos cuarenta, noventa, entonces, le doy punto nueve, si quiere, lo copio, o hago otra caja, acá también, en la parte de arriba, ustedes han visto, que los espaldares, tienen muchos diseños, vamos a ponerle, lo que se llama, una peineta, que es otra caja, que sale de aquí, a la mitad, y tiene veinte centímetros, hacia abajo, o sea, menos, punto veinte, y le vamos a poner, unos tubitos aquí, entonces, para eso, mucho cuidado, lo que vamos a hacer, el, ok, bueno, y una vez, también hagamos la unión, de las patas, con la base, no vamos a unir todavía esto, o si quiere, también, por lo mismo, hay problema, uno de una vez, estos dos parales, con las patas, y, un, por eso la base, con las patas, listo, ahí quedó unido, mismo, bueno, para hacer esos tubos, voy a hacer lo siguiente, aquí van a prender, otro comando, una línea, en la mitad, de esta pata, a esta pata, una línea, que los tubos van, en la parte media, esa línea, la quiero dividir, en tres partes, para que, colocar dos tubos, y que, las distancias, estén parejas, el comando, que hace eso, se llama, divide, o divide, 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 enter, me dice, seleccione lo que voy a dividir, esta línea, le doy enter, y, en cuantos, segmentos, lo voy a hacer, entonces, recuerden que, son dos tubos, que dan, tres, espacios, por eso, le doy, tres, enter, si ustedes, alcanzan, no sé si, se los debe visualizar, aquí, un puntito, un puntito, por ahí, es el punto, donde están, divididos, como no son, visibles, muy difícil, porque está, autocal, lo programaron, con ese puntito, y no se va a ver muy bien, entonces, hagamos lo visible, como, vamos a formas, y aquí está, estilo de punto, observen que está, indicando, un punto, que no se ve, uno negro ahí, ni este, ni este, va a mostrar, el punto, entonces voy a seleccionar, cualquiera de estos, este, por ejemplo, y le doy, ok, y ahí ya lo pueden visualizar, mucho más claro, donde están los puntos, que se dividió, ahora bien, esos puntos, se llaman, nodos, 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 no los pueden, tomar, pero, voy a hacer el cilindro, por ejemplo, cuando él me pide el centro, observen que no lo puedo, seleccionar aquí, entonces, recuerden, chip, sostenido, botón derecho, y selecciono, nodos, nodos, tiene que ahora, si lo selecciono el nodo, pico, le doy radio, punto, cero, cero, ocho milímetros, y lo levanto, vamos a levantarlo, punto noventa, menos veinte, setenta, punto siete, el otro lo pueden copiar, pero vamos a hacerlo de nuevo, y lindo, chip sostenido, botón derecho, nodo, y radio, punto cero, cero, ocho milímetros, y punto nueve, alto, con este dos más alto, vamos a hacerlo otra vez, cilindro, punto cero, cero, ocho, punto, setenta, fue el de, cierto, y lo levanto, no, este, y este, cuarenta centímetros, ahí está, listas las dos varillas, de una vez voy a hacer unión, de las varillas, que son metales, con las de abajo, para que queden, aquí está la silla, pero la silla, miren la que está recta, la silla recta, no me va a servir, tiene que haber, o tener, una inclinación, hasta ahí, es construcción, y es casi la misma, de la mesa, lo único diferente, es el espaldar, con el comando device, para poder dividir, y seleccionar, la silla, como hago, para hacer, el espaldar inclinado, muy fácil, copio, esta silla, la copio, a dos metros, puede ser, a esta silla, le voy a cortarlo, de abajo, a esta, le voy a cortarlo, de arriba, y luego, las, inclino, el espaldar, y lo una otra vez, entonces, ¿cuál es el comando cortar? voy a hacer, recuerden, la cuchilla, esa cuchilla, la voy a colocar, a nivel de la silla, de la base, de la silla, ahí, y, comando slice, seleccione, lo que va a cortar, bien, objeto, planar, toco el objeto planar, que sería el rectángulo, y me dice, un punto, de lo que va a quedar, voy a dejar, lo de arriba, ese fue, lo de abajo, lo puedo borrar, la bestia, ahí, ahí, ahí hay un problema, claro, quedó unido, pero quedó unido, en la parte de arriba, ¿cierto? ahí hay que, bueno, dejémoslo así, este si se puede borrar, pero este quedó unido, bueno, no importa, no importa, es en el otro, slice, 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 selecciono lo que voy a cortar, nuevamente, enter, objeto planar, este, pero voy a dejar, lo de abajo, listo, listo, pues ahí, tengo las dos piezas, las junto, voy a ahorrar esto, y muevo, este elemento, acá, un momentito, ahí me faltó, ahí me faltó, pues, quedaría igual, así ya, si la llevo hasta allá, ¿qué me faltó? la inclinación, bueno, entonces, ahí sí tengo que borrar, esta base, porque entonces, me quedaría inclinada, entonces, vamos a borrar la base, no, no es ningún problema, solo que la cuchilla, la voy a hacer, a nivel del, del, de los parál, entonces, le doy Slides, selecciono lo que voy a borrar, Enter, objeto planal, y dejo lo de arriba, listo, ustedes tengan en cuenta, colocar, la cuchilla, a este nivel, para no, que no tengan el problema, que yo tengo, ahora sí, entonces, le doy, rotar, ¿qué es esto? 3D, selecciono lo que voy a rotar, en este punto, y que color de eje, 2, 3, ¿cuántos grados? 5 grados, 2, 75, 5 grados, pero como se me fue al lado, que no era, repito, rota y 3D, selecciono, lo coloco aquí, y color rojo, menos, 5 grados, 5, nada de punto 5, son grados, no medidas, no decimales, no lineales, lineales, perdón, ahí queda inclinado, muevo el espaldar, dos metros acá, y quedó, la cita, ahora sí, hago la unión, porque, tengo que unir, la madera, con madera, y también, tengo que unir, el tubo, con los tubos de acá, entre, creo que me falta un detalle, por unir, que sería, la madera, con la base, ¿qué se me hizo la base aquí? la corté, corté la base, la que venía acá, entonces, tengo que hacer la base, una caja, de aquí a acá, punto 0,2, y la muevo, punto, ¿qué? 40, punto 40, ahora sí, hago la unión, de la madera, con la base, el, listo, ahora sí, quedó la cita, tírenla ahí, gracias, 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 pero es roso, no es como, ahora, ahora toca, armar el comedor, ¿cómo lo hacemos? copio, muy bien, voy a copiar, esta silla, miren, lo importante es, no borrar, estas líneas de construcción, para poder apoyarnos, por ejemplo, aquí de la mitad, llevar a la mitad, de esta línea, ¿sí? pero, le recomiendo, también, hacerlo, en Weaver, mucho más, le escopio, la silla, selecciono, la mitad, ahora sí, miren, a la mitad, de aquí adentro, de la línea, listo, ahora, ¿qué hago? pues hago un dildo, de esta silla, en la mitad, ahí no, que quedo ahí, aquí, que no está, ahí, tiene que, hay que mirar, siempre, miren, por donde quedó, ¿eh? eso es lo que, puede suceder, en, algunos casos, bueno, entonces, ¿qué recomiendo yo? ojo, estos movimientos, cuando son, difíciles, en 3D, háganlo, en plan, en el top, quedan, mucho más sencillos, no se preocupen, de estos, lo pueden borrar, entonces, aquí, hacen lo siguiente, move, esto, toman la mitad, de la línea, de abajo, excepción, que sea, la de abajo, porque es esta, y la colocamos, en la mitad, pero, no, ahí quedó mal, debería quedar, ahí, bueno, vamos a mirar, una isometría, nuevamente, 3D, from, ahora sí, miren, quedó, bien, entonces, si podemos, ahora, hacer el mirror, de esta, en la mitad, la mitad, ahora, para las otras dos, pues, copio, P, la copio acá, luego, esto no me sirve, la roto, pero cuando la voy a rotar, la roto es en 2D, RO, selecciono, y la roto, hacia allá, entonces, nuevamente, van a hacer el movimiento, háganlo, en plan, entonces, voy a copiar, esta, vamosla, a unos, punto 60, y otra, a 1.20, y colocamos, MOVE, las 3, de la mitad, a la mitad, ahí, comprobemos, que esté bien, una vista frontal, está perfecto, ahora, si hacemos, mirror, de estas 3, recuerden que deben seleccionar todos, que después, quedan por fuera, esto, esto, que más quedaría, nada más, los asientos, que son los que no tienen, listo, ahí está el comedor, pero, ahora, miren, cada silla, quedó independiente, ¿cierto? les hablamos la unión, para que todas, queden, de una vez, cuando le coloque el material, queden, con ello, entonces, MOVE, todo lo que es madera, supongamos, que las sillas, van a tener, una madera diferente, a la de la mesa, que si fuera, el caso, entonces, también colocaría, si fuera la misma, pues, colocaría la mesa igual, entonces, sería esto, no queda más, Enter, y los tubos, sería otro, estos, tubos, que podían unirse, con los de la mesa, porque los de la mesa, son, lo mismo, ¿no? son metales, entonces, podría unir, los tubos de la mesa, listo, en, ¿qué más me falta? unir los asientos, porque los asientos, van a llevar otro material, entonces, asiento, o sea, los cojines, serían estos de aquí, háganlo, con mucha paciencia, y, cerciórense, de que no vayan, a seleccionar, otra cosa, porque, entonces, ahí, se arma el problema, ahí está, miren que ahí, hay un problema, que se hundió, los asientos, hay una falla, vamos a hacerlo, otra vez, porque, en alguna, toqué, lo que no era, un taxi, en barco, entonces, toquémoslo, esto, sí que es importante, planearlo, en la medida, que ustedes vayan, ahora sí, enter, y quedó lista, la mesa, finalmente, la voy a meter, al espacio, nunca se les ocurra, mover esto, en 3D, cuando yo metía, acá, siempre, vayan, a una vista, top, cierto, y, vamos a colocarlo aquí, quiten el modo ortogonal, quiten los modos, osnap, y, muévanlo, todo, con libertad, para ponerlo, en el sitio, el comedor, va a ser, por aquí, vamos a ponerlo, aquí, aquí, dejen espacio atrás, pues sería, esa es la posición, y listo, ahora sí, ya quedó, el comedor, montado, dentro del, espacio, aquí vamos a, congelarlo, para poder, ver, este layer, ahí sí, ahí lo pueden ver, uno y dos, uno y dos, bueno, listo, y ya ustedes, le dan propiedades, le cambian, a un color café, o el que quiera, listo, ok, ya le cambié, bueno, entonces, les toca a ustedes ahora, los huevos, o el que va a ser, el turco, o el radio, y la montaña, si,